Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Básame Ya luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste Y ahora Me dejaste Sé que jamás podré olvidarte Sé que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Básame Yo luché Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Y ahora Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te fingiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Básame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora 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 Y ahora